No hay más tiempo que perder Tengo prisa por saber Necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño Hola, soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Creator Hoy día 4 de diciembre ha habido una gran actualización Han puesto un mapa nuevo Yo me pensé que este mapa o este DLC era gratuito Por eso dije en un vídeo de información que era gratuito Luego resultó ser que hasta en el último momento y a la última hora Que pusieron la descarga no pusieron el precio Y entonces no lo puse, no lo pude saber Disculpen que dije que era gratuito el DLC Bueno, hoy vamos a ver algunos momentos Con 6 y luego me encuentro a Xavier Pedragov Y bueno, espero que os guste Hola, aló, aló, Freddy, Freddy, hola Solo sale el coche rosa Va uno detrás Que va corriendo por ahí Soy yo, soy yo, pero es que me sigue un mutante Vaya pavo Pa' que lo siga Espera, que te paso a recoger Ya está, José No, no, se han parado, eh Se está haciendo de día Se pueden haber parado Voy a hacer una pasada rápida Ese soy yo Mira, aquí está el coche, eh Pues ten cuidado, ahora han bajado Igual se lo puede esmangar Ya, pero ahora han quitado las piezas ¿Dónde está? O no, este eres tú, ¿no? No Mira, han dejado el coche aquí, eh Han dejado el coche esos ahí, aparcado Ya, pero, no sé, no me atrevo a coger Allá al fondo de la calle Cuidadito O bueno, si queréis intentar A ver si se han dejado las piezas puestas Vienen, vienen, no eran ellos, eh Vienen Uy, cuidado Vienen, eh Cuidado, que igual están campeando No, 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 no No es el mismo coche, 6 ¿Cómo que no? No, porque lo estoy viendo yo Debe ser otro Es rosa también Sí Pues, no es el mismo coche Ese es un coche que está ahí Pa' montar ¿Para dónde has tirado, Josema? Eh, para afuera De la De la principal ¿Para la principal? En la grande, eh En la que ibas tú Eh Escucha como explotaba un Una rueda ¿Has sido tú? No, no, no Eh, ¿y este quién es? No sé, pregúntale Eh, me dispara Cuidado, 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 cuidado Corre, vete Ah, se ha cargado a uno Y viene, viene el coche rosa, eh Ten cuidado Guau Hostias Peta el coche Sal, sal, 6 Oh, te ha matado No, me he dejado a 6 Vale, escóndete Refúgiate Voy a ayudarte No sé dónde estás Y aparte Estoy detrás de una casa ¿Dónde ha explotado el coche? Pero no tengo trapos, tío No te puedo curar Yo sí, yo sí En mi inventario Pero está el tío ese de la escopeta ahí, ¿no? Ah, pero tío Bueno Lo siento, sí, tío He palmado Lo he atropellado, tío No sé por qué no se ha muerto Lo he atropellado mucho O sea, lo he dejado muy... ¿Y dónde está el tío? Eh, donde ha empezado el coche Delante había un camión Pues ahí está Tranqui, no te preocupes Vale, veo el vehículo ardiendo Y aquí hay un tío muerto Yo he muerto detrás de una casa Hay dos tíos muertos, tío Yo he... Ha matado a uno El de la escopeta ha matado a uno Y el otro Eh... El otro de Oseyor Y no es que... Pero está en el vehículo No sé, tío A ver si le ha explotado la explosión La ha matado ¿Podría ser? Podría Hay cuatro muertos, tío Hola, hola Hola, hola, hola Soy yo ¿Qué pasa? Papá Lucas ¿Qué pasa? ¿De hecho el que estaba en el autobús? Papá Lucas Que te caneo Hola No sé, ¿qué pasa? ¿Te escuchan? Sí, te escucho ¿Qué pasa por el autobús? Eh... Sí, estoy... Estoy en el autobús Vale, ahí ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? No sé, el que habla no sé Ese eres tú Salta Salta Vale, vale Eres tú Vente, vamos Eh... Lo tiene esos dos cuerpos que hay aquí A ver si tienen Que tienen Este es el de mi amigo Mira lo que te digo Aquí hay dos cuerpos Míralo A ver No sé, lo te hago Está muy cerca Hostia, Xavi Xavi, ¿dónde estás? ¿Estáis aquí? Lotea, lotea, Xavi Es amigo mío Es amigo, es amigo Xavi, estoy con Sey Métete al Discord Voy para allá En el canal S1 Tengo una... Toma Xavi, toma Toma este Yo estoy con Josema y Chavier Xavi, ¿dónde moristeis tú? Momento, porque estoy teniendo problemas con el Discord Vale, ya tengo cositas Vamos, Xavi Vamos a ver si lo podemos Lotear Madre mía Madre mía Muy buenas Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas Troponaitos Por cierto Señores, estoy en directo Lo sabéis, ¿no? No Ya se nota Muy buenas a todos Yo no estoy en directo Saludando Saludando aquí a gente que no está Muy buenas en el directo de Xavi Vosotros lo veréis, pero no en directo ¿Qué tal, tíos? Bueno, vosotros lleváis ya un rato probando el mapa Sí, pero estamos más perdidos que... Porque... Pero hay un mapa, tío Seguro que no habéis mirado ni el mapa Yo no, pero 6 sí Yo tengo del día 6 Y ahora te tengo a ti, Xavi Estábamos... Mira, la ciudad donde está el chavo ahora mismo Se llama Bull Hollow Abajo a la derecha del mapa Josema, creo que tienes la voz activada en el juego Sí, ya, pero el problema es que está que este chico no está con nosotros en Discord Me lo encuentra por ahí ¿Quién viene? ¿Cómo vamos a subir ahí? Por aquí, por aquí, mira Xavi Hola Soy yo Pues sí, sí, hay que subir por aquí Yo he tardado 0 segundos en ponerme el sombrero Así que... Esos son los primeros Claro Es que me lo he quitado yo Por eso lo tienes tú Y a nosotros ya popularmente le llamamos el sombrero de Xavi O sea que... ¿Qué sombrero lleva el sombrero de Xavi? Hostia, aquí se hacen unos suicidios guapos, ¿eh? Sí Hostia, pues yo pensaba que no se podía subir aquí arriba, tú Ahora las bases habrá... Si te dejan construir, habrá que construir una colina de estas, ¿no? Joder, pero la madera la veo escasita Yo creo que el cactus te dará, ¿no? Puede ser El agua que no estás aún Pues ahora te lo digo Creo que tengo hacha Uh, esto no da nada No, no ¿Da o no? No, no, el cactus este no da nada, tú A ver esto No da nada Mierda Lo que sí puedes coger son los... Los chumbos Los oigo chumbos, los puedes coger Vale Pues aquí para construir... Cuidado que... Cuidado coche Coche, coche Escondeos Coche Lo veo, lo veo No sé si me han visto Creo que no Hay un gimnasio aquí Se bajan dos Y uno conduce, ¿eh? No, no, son dos, son dos solos, ¿eh? Seguí, seguí, coche, seguí, coche Seguí, coche Seguí, coche He quedado muy atrás Sí, 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 sí Son dos ¿Os ha visto o qué? Sí, a mí sí Pues hay otro por aquí ¡Oy! ¿Quién me ha dado? ¿Quién es este de verde? Este no era el que estaba en el coche Me sigue uno de verde Vale, tengo coche, tíos No tengo, no tengo gana Pues me sigue, me sigue uno de verde ¿Me lo podéis quitar de en medio? Sí, pero yo no sé quién es quien ¿Este quién es? ¡Salta! Xavi, te ha matado Me han matado a mí ¿Quién es el de verde? ¿Quién es el de verde? El que me sigue, el que me sigue ¿Me escucháis? No os escucho, tío Sí, sí, sí Yo es que no estoy ahí Por eso no estoy diciendo nada A mí me han matado Cuando tú has llegado Ya he estado muerto Ha venido uno con una escopeta Y me ha reventado el coche Por eso te preguntaba Si eras el de la escopeta ¿Este quién es? ¡Salta! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Salta! Vale El del coche acaba de matar A nuestro compañero Yo pensaba que éramos todos Del mismo equipo No, no, no Íbamos tres, ¿no? Solamente Todos los que había éramos solamente José, yo y no sé si alguno más Vale, ya he perdido el sombrero Yo llevo uno, Xavi ¿Cómo te lo doy? Voy a pillar el 600 Tío, oxidado este A ver Vamos a ver el mapa Vamos a ver el mapa Si te localizas Dime sitio Y de cuánto buscas Aquí hay un cartel A mí me parece que todos los pueblos iguales Yo creo que es el mismo sitio de antes El mismo pueblo de antes Porque veo el humo De la avioneta Voy para allá Voy para allá Lo que pasa es que Me parece que se puede subir por aquí A ver si consigo una... El tío se ha bajado del coche Hola, ¿qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Yo tengo aquí uno pegándome Anda y date con una piedra a la espinilla ¡Hombre! Date, que me voy a pegar Ya no me acuerdo De cómo se pegaba Ah, sí, vale Con la V Alto aquí ¿Quién va con coche? Yo tengo uno ¿Qué decís? Pues no sé si se puede subir aquí Por aquí Hostia, un cuerpo Ah, que este se ha caído por aquí Que cabrón Este lo voy a pegar aquí En la paliza No te escapes, hombre No te escapes ¡Ah, lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Eso era mío! Señores, lo he matado ¿A quién? Al tío Bueno Vamos a por él A ver qué lleva encima No, voy a ver Si llevo un coche Pero estoy a 3 de gasolina Mirad, aquí tiene receta Chaleco Chaleco Os puedo ir a buscar Tengo coche Me han Me han Me han matado Me han matado ¡Qué tío más duro! Madre mía ¡Qué tío más duro! Tengo coche Venga, pues ahora te digo Decirme a mí También llevo vehículo Hay una receta Me la he leído Pero sí Ha borrado Al iniciar el servidor Se han perdido Todas las recetas Que sabías Y todo Tengo un servidor Completamente nuevo Y este no tenía arma Tío ¿Con qué salió este? Pa' matarlo No tenía arma Tío Yo creo que salía En el mismo sitio Estos estos rotos En el mismo sitio Espero encontrar La gasolinera pronto Porque si no Exactamente Mirad Mirad por aquí En el Estoy en el pueblo este Donde ¿Pero tienes un coche? ¿O cómo vienes? Sí, sí, sí Voy En un coche Vente chiste Que te voy a dar un regalo Pues Vale Pero vente un momento Que te doy una cosa Y me voy Vente Estoy en otro pueblo Dale No sé Cógete la tienda Que tengo ahí arriba Llévatela ¿La qué? La tienda Coche ¿Estás llegando? Ah, esta tienda Y yo la voy Lito Sí, cerré Salgo Voy De naranja Chillo ¿Dónde estás? No te veo Vale Vale, nos vemos Ah, pero yo sé dónde estamos A ver si aún está mi cuerpo por aquí He muerto Para, 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 para A la derecha A tu izquierda Que diga Está mi cuerpo Está mi cuerpo No me lo creo El que va En plan Resplandor Sí, yo Vale Espérate que Antes de que desaparezca Quiero rotearlo ¿Dónde se ha encontrado Estas chatarras, tío? No hay nada mejor Si no te gusta Vete a pata Vale, vale No, no, no Hombre, con una manita de pintura Se arregla No te preocupes Hago la puta A ver, ¿dónde estáis? Que tengo coche Chicos Vale, voy bajando Yo ya llevo el vehículo rosa Que lo he matado Y he cogido El vehículo Hola ¿Quién es zurdo? Rodrigo Ah, ¿qué pasa? Rodrigo, estamos en el S1 Están en el servidor anterior, ¿no? No Nosotros nos metimos en otro Porque había mucha gente Para aprenderlo, tranquilo Ah, ok Ok Me vuelvo a sentir Vale Mira Xavi Viste Una cosa para ti Coge ¿Me escucháis o no? ¿Me escucháis o no? Sí, sí, te escuchamos Que dice Giovanni Que el mapa está muy vacío Que parece que está sin terminar Pues es que es así ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde tiro? Al culo de antes ¿No escucháis como pito? No No No, porque Ahora sí, sí, sí Ahora lo he escuchado yo Ahora lo he escuchado yo Espérate, voy a pintar yo Con el coche de Stake Vale Vale Y ha alertado al mutante Pues los maté a todos Y de Y de Y de Pero tío Pero ese coche ¿Dónde me saca eso, tío? ¿Qué? ¿Tampoco te gusta este? Tampoco me gusta Es que tío Espero que viene ese chaval A ver ¿Qué? Hostia, hostia Tengo 308 Tengo 22 ¿Eh? ¿Qué os hace falta? Vendas Tengo 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 Antídoto, tío Hostia, me he dejado las vendas, tío Las dejé en un cuerpo Ah, no Que las tiene ahora en ese lado Y me ha dado un lío, vale Ah, me he contaminado Ah, no Si alguno quiere Algo del cuerpo este Que pille Sí, yo quiero A ver Por lo pronto La mochila José, ¿no tendrás Un antídoto? No, tío Te arreglo el coche Ah, sí Eh, pero ¿de qué? ¿De veneno? De veneno, sí Sí, tengo Toma Te la tiro al suelo Oh, qué bueno Se ha quedado ahí Vale ¿Esto se podrá poner la base, tío? Vamos a ver Estaría guapísimo Vamos a ver si se puede poner Eh... Estructuras Eh... Other Por aquí no No sé si disparan la Xavi O ha dado Vale Vale, vigila Vigila que no se queme Hostia, un arco Con una ballesta Mira Esto sí ¿Eh? Una daña ¿Quién quiere una ballesta? Yo llevo armas, tío Mira, mira este Mira, ahí Mira, una estructura Sí, ¿quiere la ballesta? Eh... Hombre No voy a tirar ahora El sniper Que me has dado tan... Amablemente La cojo yo Es que el sniper Es una mierda Aquí tenéis Aquí tenéis un De este Vale, ya lo he pillado Pues si lo que es Que está mala Pues habría que tener No me jodas Jajajaja 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 Ahí has escuchado Que le he dicho 6 ¿Esta está buena? Yo no he dicho nada ¿No? Jajajaja Jajajaja Buenísimo, tío Anda Xavi, levántate Espera, espera Que se me pasa el maravilloso Anda Que me ha dado un síncope Qué buena Madre mía ¿De coño había aquí dentro, tío? Sabía...